Música El efecto visual que voy a poner a continuación es una ilusión óptica que se llama ilusión rotatoria Se trata de una ilusión óptica que puede llegar a marear a algunas personas No recomiendo que la veáis durante mucho tiempo Y se trata de que, es muy sencillo Tenéis que descifrar en qué sentido giran las espirales que están justo en el centro de la imagen Las espirales que parten del centro de la imagen Así que poned vuestros ojos en el centro de la imagen Y decidme en qué sentido En qué sentido, si es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha El sentido de las agujas del reloj, como queráis expresarlo Me tenéis que decir en qué sentido giran las espirales No es tan sencillo como parece ¿Por qué? Porque esta imagen lo que va a tratar es de confundiros Vosotros vais a mirar un punto en concreto Pero vuestra visión periférica se va a hacer un lío Y no va a parar de ver espirales que giran en distintos sentidos Y al final, a no ser que tengáis una concentración Un alto nivel de observación No vais a ser capaces de decirme en qué sentido giran Una vez lo veréis en un sentido Y otra vez lo veréis en otro No vale un intento Tenéis que verlo en unos 3, 4 o 5 intentos Si veis que gira en el mismo sentido en los 3, 4 o 5 intentos Es que sois capaces de distinguir verdaderamente en qué sentido giran Pero si en un intento vosotros miráis al centro Y veis que gira de derecha a izquierda Y en el otro intento gira de izquierda a derecha Mal vamos Significa que no habéis sido capaces de superar este obstáculo No os preocupéis porque es una ilusión óptica muy difícil de resolver Y bueno, aquí la dejo para aquellos que se atrevan a intentar resolverla